Hola chicos y chicas de mi canal, como Juelena de Locuto, pues nada más y nada más que estamos en la Feria de Escopal, miren, están muy ricos, están muy ricos, están muy ricos, ¿qué es lo que están haciendo con los muchachos? Miren, check in, vean, todo lo que desean, los muchachos acá, acá tienen un rico, un rico pastel, o sea, es una, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo cómo se llaman, y ahí los puedes contactar, fíjense, ahí los puedes contactar a este, miren, ¿se alcanza a ver? Ahí, ahí los muchachos los puedes contactar a través de su panadería y todo, ¿eh? Chicuelos, chicuela. Chicos, ¿me pueden? ¿Me pueden? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, es el experto, sí. A ver, dígame, ¿qué es lo que estamos decorando? Estamos decorando un poco los puestos, pues, ya vamos a presentar ya los puestos para la planta, y vamos a debutar un poco más. Estamos haciendo un poco, pues, dando los puestos, los rojos, vamos a trabajar un poco a la filada. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo empieza la decoración? Sí, sí, sí. Ajá, ok. Wow, qué bonito pastel, un pastel muy divertido, ¿qué es? Gracias. Gracias. Miren, pues, miren, chicos, ya ven. Los pasteles están riquísimos. Vamos a dar un recorrido por toda la fila y preguntarles algo. Fíjense. ¿Qué es el pavé? Miren, ahí podemos observar. Miren, qué rico. Todavía se ve, que está, como la entienda, que está haciendo muchísimo aire. Y, pues, ya hay que, la miel, hace, como la van a, como la van a durar de mil. Y vamos a empezar, vamos a empezar a caminar. Gracias. Gracias. Bueno, miren, pues, ya tenemos 30 años, mira, cuatro. Y bueno, pues todo es con materia certificada. La Nestlé, Cundí, todo lo que es Curato de México, que es una empresa fuerte. Trabajamos también con productos que estén certificados. Nosotros como pastelería tenemos la certificación de con nuestro recuerdo. O sea, es un logro que ha obtenido la empresa. Creo que respetamos mucho la cartera. O sea, somos 100% de los vecinos. ¿Tienen las cuentas? ¿Aquí no me las ponen? Sí, claro que sí. ¿Uno abre una agujita para yo que no se las hace? Sí, mira, yo te puedo dar eso. Miren, chicos, pues aquí tienen una buena buena buena. Y a la señora la pueden encontrar a través de con esos teléfonos. ¿Sí se ve? Ahí me ven. A la señora la pueden encontrar. A la señora la pueden encontrar. Pues aquí en la escopana de hoy es el último día. Ayer empezaron, ¿verdad? Sí. Ellas ayer empezaron, hoy se acabó, hoy es el último día. Pero ella tiene sus negocios y ahí la pueden encontrar a la señora. La vamos a dar un recorrido. Muchas gracias. Sí. Miren, aquí podemos encontrar la agujita. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí redes sociales como Café Paredones. Hacemos envíos al oficilio, hemos enviado a España, a Estados Unidos, a Granada, pero nos invitamos a ir a Oaxaca. ¿Y tienen algún contacto ustedes aquí? ¿Qué número tienes? Es 462-194-75-71 y en las redes sociales estamos como Café Paredones. Muchísimas gracias. Bueno chicos, ¿cómo lo ven? Este sí es el café. Vamos a hablar de los chicos. Vamos a hablar de las botanas. Vamos a hablar de la publicidad. ¿Ustedes se pueden ver? ¿Quiénes se pueden ver? ¿Ahora sí se la pueden ver? Nos tenemos en la iglesia. En Panamá. En Estados Unidos, en México. Miren, acá podemos ver otras. Vamos a hablar de la siguiente recorrer. Este es el natural de manzana verde. ese es el natural de manzana verde. Y acá hay otro que dice de qué? De frutas orgánicas. Son frutas orgánicas. De ese, vamos a ver, tienen... Como hay fruturas, no sé cómo se llaman. Y son orgánicas. Los chicos, también tienen como papas. Así que es, es como papas. Y los chicos, después de encontrar ahí, en el canal de... Hacemos canso. Tenemos las llantas. Tenemos las llantas, chicos. Miren, ahí. Vean, ahí las llantas, las llantas, las llantas, tigueras, crones. Te he oído aquí, en toda la zona del barrio de aquí, tendríamos las cuatro. Tendrán, en toda la zona del barrio de aquí, tendrán las llantas, tigueras, truco, 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 truco. Es lo que fabrica la torre. Somos una fábrica de hornos de Portugal a mayos. Tenemos ya oficinas comerciales en México y servicio técnico también en Venezuela. ¿Y donde los traen de porcas? No. No, estamos en Ciudad de México. 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 ¿Podemos dar una visita. No, estamos en Ciudad de México. 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 No, estamos en Ciudad de México.